El primer ministro de India, Narendra Modi, visitó el martes el sitio del derrumbe del puente colgante de Morbi en el oeste del país. Aquí más de 130 personas murieron el domingo, cuando la estructura colgante se desplomó, provocando que cientos de personas cayeran al río. Entre los fallecidos hay 47 niños. Dos días después de la tragedia, los rescatistas siguen revisando el río en busca de víctimas que permanecen desaparecidas. Hoy lanzamos estas operaciones de búsqueda de una o dos personas que creemos están desaparecidas. Por eso hoy por la mañana nuestros equipos, con barcos y buzos de profundidad, iniciaron las operaciones de búsqueda junto con los buzos de la Armada India y otras agencias. El puente peatonal, que tenía 150 años de antigüedad, acababa de ser renovado. El domingo estaba lleno de gente celebrando el último día de la fiesta del Diwali. Hasta ahora nueve personas fueron arrestadas bajo cargos de homicidio, entre ellos dos gerentes de la empresa a cargo de la renovación del puente, dos subcontratistas, dos vendedores de billetes de acceso acusados de haber vendido demasiados y tres guardias de seguridad.